Momentos Deportivos EC presenta Lo mejor de la información y comentarios deportivos que acontecen en el Ecuador y el mundo Bienvenidos a Momentos Deportivos EC Muy buenos días estimados Este es su servidor, mi escalante con otro momento deportivo Un programa muy inusual del domingo Pero aquí estamos, eso es lo importante Porque volvió el fútbol al Ecuador Y por supuesto hay mucho análisis que dar Hay mucho que analizar sobre estos partidos Inclusive ya hemos visto que 4 partidos se han efectuado Por la Liga Pro fecha 5 Donde hubieron resultados inesperados Como en el caso de Independiente Resultados lógicos como el de Barcelona Y el de Delfín Y por supuesto el resultado, el empate de Guayaquil City Pero vamos a ver todo eso Vamos a ver todo eso en este momento Para analizar, no te olvides que si no estás suscrito en el canal Suscríbete al canal ¿Para qué? Para que puedas ver todos los videos Todos los videos, todas las notificaciones De cada nuevo video que se suba al canal Así que bienvenidos Vamos a análisis y arrancamos Y bien, ya estamos aquí Ya estamos, pasamos por arte de magia a la pantalla 2 Vamos a analizar justamente los partidos Lo que tenemos aquí en este momento Estamos acá Estamos acá Lo que tenemos aquí en este momento es Los partidos que se han efectuado Y por supuesto Los que faltan por jugarse Se juegan hoy domingo Los cuatro que están en la parte superior Son los partidos que ya han sido jugados Y estos son los resultados Tenemos que el Deportivo Cuenca y Guayaquil City Impactaron 1 a 1 el día viernes Tenemos también que Orense Y Barcelona se enfrentaron en el Monumental Y Barcelona le ganó 1 a 0 Con un gol de Tiganjudo Que fue muy comentado Muy comentado en redes Pero ya vamos a analizar esa situación También tenemos el triunfo de Independiente A domicilio 2-4 Frente al Nacional Este partido también lo vi Y tengo mucho que contar de este partido Y por supuesto El triunfo de Delfín En casa Frente al Club Sport de Melex Y viendo los En este caso Los tweets La información que circula en redes Por este partido Muchos manifiestan de que Emelec decepcionó Que Emelec Está verde Pero vamos a analizar Qué pasó en ese partido Porque Los cuatro partidos Que mencioné Los cuatro lo vi Y puedo sacar muchas conclusiones De estos partidos Queda por jugar estos Estos partidos Que tenemos aquí abajo Que son Olmedo Liguequito Que se juega hoy En Río Bamba A las 4 de la tarde Y por supuesto Tenemos el partido de Católica vs. Aucas Que se jugará A las 6 de la tarde Con 15 En el estadio Olímpico Atahualpa Así está El resultado Así están los resultados Hasta el momento En la fecha 5 De la Liga Pro Al final Vamos a ver Cómo están las talas De posiciones Pero primero Vamos a la parte importante Al análisis Así que Vamos Aquí está Aquí tenemos justamente Nuestro Nuestra parte De pizarra virtual Donde vamos a analizar Cada uno de los partidos Pero primero Vamos con El partido El partido Entre Barcelona Barcelona Y Orense O sea Vamos nuevamente En este momento Al partido Barcelona vs. Orense Este partido Se llevó a cabo El día Viernes Voy a poner más acá Para que sea Ahí estamos Este partido Se llevó A cabo el día Viernes Todos sabemos El resultado Barcelona 1 Orense 0 Con gol Del Team Angulo Que fue muy comentado En redes Pero aquí hay que ver Algo muy importante A ver Aquí Ahí está Aquí hay que ver Algo importante Es muy sencillo Barcelona se enfrentó Con un 4-5-1 De local Así como está La dirección Así se enfrentó Barcelona Un 4-5-1 Con Burray Castillo Aymar Rivero Y Pineda Márquez Y Piñatares Ese es el bloque Defensivo De Barcelona Que ya conocemos Que lento Y todo Es el que ha consolidado Augusto Pero el problema De Barcelona No está acá atrás El problema De Barcelona Está aquí adelante Y ya vamos a ver Por qué Tenemos que Preciado Fidel Martínez Y Emanuel Martínez Estuvieron en el medio Sin embargo Sin embargo Ese medio Campo jamás Funcionó Y adelante Alves En todo el partido En todo el partido Cuando Barcelona Antacaba El equipo De Orense Lo esperaba Con una doble Línea de 4 Muy pronunciada Para los que vieron El partido ¿Qué hacían? Le daban el balón A Barcelona Para que ataque Toma Barcelona No te regalamos De balón Y qué pasaba Todo ataque Que sea Por la izquierda O por la derecha Todo ataque Era neutralizado Porque la doble Línea de 4 No le permitió Tener espacios Al cuadro amarillo Por eso Ustedes vieron Que ni Fidel Martínez Ni Adonis Preciado Funcionaron Martínez Se tiraba más A la izquierda Y a la derecha Pero aquí En el lado Del centro Era un Un sitio Desolado Siempre que Oí el balón Estaba acá Volvía Regresaba Para empezar A atacar Por las puntas Pero en el centro Nunca funcionó Entonces Esa jugada Hacía que El cuadro El cuadro De Orense Se repliegue Y sea En este caso Su defensa Muy práctica Solvente Y neutralizaba Todo tipo De ataques Del cuadro amarillo Entonces Muchos decían Que Barcelona Tiene el control Barcelona Domina Su rival Pero si Domina Pero no era No era Peligroso Por este motivo Porque no tenía espacios Y el medio campo Jamás funcionó En 75 minutos El medio campo Amarillo Jamás funcionó Inclusive Yo puse Tweets En el transcurso Del partido En Twitter Está Yo puse Esa información Que dije yo Aquí van a aparecer Los tweets Por ese Se repliega bien Es un relojito Controla fácilmente El Barcelona Y Barcelona Y Barcelona Solamente Atacaba Pero sin Peligro Yo lo único Que destaco De los Los 90 minutos De 90 minutos De partido Solo Destaco El gol Nada más Eso fue El partido Para mi Solamente fue La jugada Del gol ¿Por qué fue La jugada Del gol? Vamos a ver ¿Por qué? En una jugada Que se originó Justamente En el medio campo Oyola Recupera el balón Inteligentemente Y proyecta Un pase A Angulo Él es rápido Como es joven Rápido 3 segundos Remató Al arco Y gol Muchos dicen Regresó Angulo No señores El gol Es 90% De Oyola Porque Él hace La recuperación Oyola es viejito Oyola es Ya prácticamente No se sabe Si esta sea De su última Campaña O la siguiente No se sabe Todavía Pero Él Recupera Y además Algo importante Oyola se ubicó En el centro En el lado Que Barcelona Tenía problemas Y por eso Por eso Pase El gol Pasa Justamente Por el lado Del centro A ver Si me pongo Más acá Por el lado Del centro Para ser Más específico Por el lado Izquierdo Entonces Lógico Descontrolas al rival Porque prácticamente Lo desarmas Porque Todo el partido La estrategia De Pizarro Funcionó ¿Por qué? Como era un juego Lateralizado ¿Sí? En un juego Lateralizado Era fácil Controlado Pero si tú Tienes jugadores Rápido Rápido Y como Augusto Lo vio así Cambió A dos jugadores Y puso A Oyola Y a El tingangulo A los dos Los puso Aquí está Aquí está el momento De los cambios En el minuto 58 Hace dos cambios Justos Sale Bruno Piñatares ¿Sí? Saca A un hombre De defensa Y los pone Oyola Solo deja Márquez Deja Márquez En la contención Y Oyola Como todos sabemos Que antes de ser Como lo catalogaron Aquí Volante de corte Él era Volante de creación Y Y ocupa El sitio De conductor Márquez Solo se encargaba De la contención Y él también hace El cambio De Adonis Preciado ¿Sí? Adonis Preciado Por El tingangulo Esos dos cambios Le cambiaron La fisonomía Al Barcelona Y por ese motivo Hubo un cambio Posicional El mundo martinense Fue a la izquierda Oyó Ocupó El sitio De creación Y eso A su vez Le ayudó Mucho Al Barcelona Por eso Ganó el partido Y tú Oírán Alguno Fue El El jugador El partido Oyola Fue el jugador El partido Si entran Al minuto 58 69 ¿Cuántos minutos Tiempo Para falta Para terminar? Casi 30 minutos Porque entraron Minuto 58 32 minutos Entonces Ellos entran Fresquitos Y es lógico Y como entran Frescos Ayudaron al Barcelona Para que rompan Ese acerco defensivo Porque los que estaban Jugando No lo podían hacer ¿Por qué? Porque solo se proyectaban Línea recta Línea recta Línea recta Vuelve Vuelve Nada más Pero por lo menos Oyola con sus 37 años En algo Ayudó A pensar más En el medio campo amarillo Entonces Por eso Por eso Barcelona Se lleva ese 1-0 Pero ¿Qué hubiese pasado Si no hubiese sido Orense? ¿Qué hubiese pasado Si hubiese sido Otro equipo Fuerte? Es muy simple Iba a pasar Lo que le pasó A Lebelec Pero yo vamos a hablar De Lebelec Lebelec Pierde por errores Pero ya lo vamos a ver Barcelona pudo haber Perdido por errores Pero Como el equipo De Orense Es muy livianito Solo Se basó En su filosofía De defender Pizarro mandó A defender Y en el gol En algún momento Tenía que fallar Porque así lo puse Orense Es un equipo Que se defiende bien Pero hay que ver Hasta qué minuto Y voy a poner los tweets Hasta qué minuto En este caso Orense Va a soportar Ese orden Y justamente pasó 75 minutos Y yo puse Orense En 75 minutos Funcionó Y justamente El error Que pasó Porque yo usó Cambios Y esos cambios Hasta que se acoplaron ¿Si? Hasta que se acoplaron Hizo Que el cuadro Orense Piedra concentración Porque en los cambios Los cambios De En este caso Del equipo Del equipo De Orense Fueron Solís Por Valencia Valencia por Solís Y Angulo Por Correa En el caso De Orense Estos dos Cambios Hasta que se acostumbre Hasta que Cojan ritmo Para el partido Fueron los que Desentonaron Para que Barcelona Se lleve el triunfo ¿Qué hubiese pasado Si estos cambios Del cuadro De Pizarro Hubieran sido antes Por lo menos 150 Se acoplaban Al fútbol Y podían Y podían Prácticamente Mantener Mantener El ritmo Pero Entran al minuto 68 Les costó Les costó Justamente Acoplarse Y además Que ya había entrado El ting Angulo Y Oyola Porque entraron A minuto 58 Entonces Ellos ya estaban Respondiendo Tú dale Un pequeño Paso El ting Angulo Y el te define Ojo Angulo hay que Esperarlo todavía Este es su primer partido Angulo hay que Esperarlo todavía Hay que ver Que pasa Con equipos Más fuertes Ojo No se mareen Para tener Un concepto Más Óptimo De este jugador Hay que verlo En 5, 6, 7 partidos Y con jugadores Y con equipos claves Ahí se puede hacer Si el ting Angulo Está En plenitud El lorense No me dice Nada todavía Así que eso Cuidado Eso hay que Tener mucho cuidado Y básicamente Eso Después Después del gol Orense Nuevamente Cerro ordenó Y cerro espacios Pero aquí Hay que destacar Algo también ¿Cómo puede ser Posible Que Bustos Defienda De local Es lógico Esa es la Esa es la filosofía De Bustos Defender Solo defender Estaria Por eso hay 6 jugadores Clavados aquí Castillo Aymar Riveros Pineda Márquez Y Piñatares Dos volantes De contención De local Cuando se supone Que el local Debe ser contundente Entonces Hay que esperar Mucho todavía Con Barcelona Hay que esperar Bastante Con Barcelona Todo Porque este equipo Este triunfo Aún no me dice Nada Es verdad Se ganaron Tres puntos Como lo dije Ayer El día Viernes En una transmisión Es verdad Se ganan Tres puntos Pero Barcelona Tiene que Estar mucho Por suerte Fue un equipo Como Orense Y pudo Llevarse Los tres puntos Aunque sea Con la mínima Diferencia Bien Vámonos ahora Con el equipo De Vámonos ahora Con el equipo De independiente Si Nacional Aquí tenemos Aquí tenemos Justamente El fixture Este es el fixture De Nacional 2 Independiente 4 Aquí si quiero Destacar algo Por eso El resultado Contundente Del cuadro De independiente De visitante Sé que jugaron En el estadio Olímpico De Atahualpa Pero Fue de visitante El cuadro El cuadro De De Ramírez Se enfrenta Con 4 5 1 Ahí tenemos La alineación Pinos Preciado Junque Segovia Y Caicedo Pellerano Y Favarelli Es la misma Alineación En la parte de atrás Con la que Fue campeón A excepción De Bede Caicedo Por supuesto Que se acopló A este sistema 3 jugadores Uno de creación Que es Murillo Y 2 volantes Externos Que son Sánchez Y Caicedo Y adelante Tenemos a Torres En cambio El Nacional Se enfrentó Con Quiñones Paredes Y Fuentes Arroyo Y Monaga Tejesú Y Carabalí Matamoros Galarce Congo Y Palacios Aquí quiero destacar algo El Independiente Corrió El Independiente Corrió En cambio Nacional A lo que Pudía pasar Porque Tiene jugadores Como Paredes Que ya están Pasados de años Matamoros También Que están Pasados de años Ya Y otros Están muy jóvenes Porque se le vio Inclusive Al Cuadro Militar Un juego lento Los goles Incluso Que hizo El Cuadro Militar Fueron más Por errores Del Independiente Fueron más Por errores Los dos goles Fueron por errores El primer gol Prácticamente fue un error Un error defensivo Y casi a puerta Anota el primer gol Nacional Y el último También Igualmente Error Para el cuatro Dos Pero que pasó Con Independiente Eso quiero que tengan Muy en cuenta Porque Si ustedes vieron Mis videos Cuando reinicio La Bundesliga Yo dije Algo que Lo voy a decir En este momento Otra vez Si los equipos Mantenían Un gran estado Físico Pueden ganar Por velocidad Y en este partido El Independiente Lo cumplió El Embelec No lo cumplió Ya vamos a ver Por qué Pero Independiente Si lo cumplió ¿Por qué? Porque El cuadro Independiente Esperaba a su rival Esperaba Esperaba Pero cuando recuperaba El balón Empezó la transición Sea por el medio Sea por las puntas Y por En este caso Por velocidad Transiciones de 6 a 8 segundos Eso le dio contundencia Y atacaba Con 4 o 5 jugadores El cuadro Independiente Se replegó Se replegó Para esperar A Nacional Pero en el momento Que recuperaban El balón Era una tromba 3 o 4 pases Ya estaban En otro arco Eso se llama Precesión Alta velocidad Y eso Y eso Ayudó Porque En este caso Sorprendió Nacional Con su primer gol Es verdad Pero reaccionó Y metió 3 goles En casi 30 minutos Y miren El primer gol El primer gol Dieron todos Ya han visto Las imágenes Como fue El segundo También Fueron Prácticamente Jugadas 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 colectivas Y por definición Porque fue Ya vamos a ver Los resultados Aquí obtengo Justamente los goles Porque aquí Estamos viendo todo Lamentablemente No puedo pasar No puedo pasar Los 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 Goles Porque una vez Que hice Pasé goles De un partido Me pusieron Una infracción Y ya esta vez Quiero evitarlo Por eso Lo voy a describir Porque Todo eso Hay que ver En este momento En el primer gol Nacional Es un error Y Ronald Jesús anota Un error Justamente Porque Estaban más concentrados Eran los primeros minutos Y el primer gol Nacional Es por un error Defensivo Nadie Llegó al relevo Y Jesús anota El primer gol Pero El primer gol De Independiente Lo estamos viendo En este momento Miren Son pelotas Son jugadas Rápidas Son jugadas Rápidas Si Y lo que hace Lo que hace En este caso Es Por velocidad Sorprender al rival Eso es lo que hace Independiente Porque tiene Jugadores rápidos Jugadores que Proyectan Por la juventud Que tiene su cartel Así fueron Los cuatro goles Por eso digo No puedo repetirlos Porque No puedo Ponerlos Porque ya tuve Una infracción Gracias a Dios Me libré De la infracción Entonces Fueron jugadas Elaboradas Jugadas De Tiro de esquina Jugadas De Fuera del área Así fueron Los goles Entonces Eso me habla Las claras Que independiente Independiente En esta pandemia En el Tiempo que estuvo De para El técnico Se preocupó De que sus jugadores Mantengan Ese estado físico Muchos dicen Fue un partido Intenso Pero no verifican O no analizan Que independiente Demostró Que para él No hubo pandemia Para este equipo No hubo pandemia Y sigue manteniendo El estado físico Es verdad Que tuvieron Muchas oportunidades De gol Porque el El resultado Pudo ser Como 6-2 7-2 8-2 Porque es lógico Vienen de una para Y la relación Con Timbalón La perdieron Pero en el momento Que independiente Vuelva a ganar Ese ritmo Va a ser un rival Muy complicado No digo Que va a ser Un opcionado Para el título Pero si va a ser Un rival complicado Y eso tienen que Tener muy en cuenta Todos Si en el siguiente partido Independiente Gana Puede ser Que juegue De visitante Ya vamos a Revisar el picture El picture Entonces Es por eso Porque tiene Estado físico Tiene un buen Estado físico Y sus jugadores Como ya tienen Una filosofía Estructurada Desde el año pasado Entonces Saben Saben A qué jugar Lo que Ningún equipo Ecuatoriano Ha conseguido Hasta el momento Si lo tiene Independiente Por eso Un marcador Tan abultado Nacional 2 Independiente 4 Y vamos a ver Qué pasa Justamente En más partidos Vámonos En este momento Al partido De Delfín Emelec Aquí lo tenemos Delfín 2 Delfín 2 Delfín 2 Emelec 0 Todos conocemos Cómo es Isquia Isquia es Como Como Bustos Con la Esa razón De que Es un poquito Más Un poquito Más ofensivo Es solo La diferencia Pero todos Sabemos Que A él Le gusta Primero Esperar A su rival Y luego Por pelotazos Porque así Fueron La mayoría De goles Por pelotazos Y por errores Del mismo Emelec Por errores Del mismo Emelec Pero ya Vamos a analizar Eso Estas fueron Las alineaciones Me pongo acá Para verlo Ya Varos en el arco Kangá León Y Ale Una línea De tres Así juega Isquia Con línea De tres Adelante De esta línea De tres Nos va Calderón Richard Calderón González Y Nazareno Nazareno Que es En este caso Lateral O volante lateral O lateral izquierdo Como Ustedes Lo entienden Lo puso como En el mismo sector Richard Calderón Y Novoa En la contención Y González Y Nazareno Como Volantes externos Y adelante Alaniz Y Garcés Por su parte Melec Aplanteó con Ortiz en el arco Caicedo Libri Zamón Vega Y Perlaza Rodríguez Y Arroyo Ceballos Urbano Cabezas En este caso En la creación Y en la ofensiva Dejando adelante A Barceló ¿Qué pasó En este partido? Yo lo defino así Emelec Perdió Por Emelec Estás loco Es simple Hubieron dos errores En el primer gol Es fatal Dixon Arroyo Quiere pasar un Un pase Desde su medio campo Hacia No sé No recuerdo Si era Urbano No me percaté bien Pero él da un pase Y no se da cuenta Que ya detiene Un jugador Del Delfín Cerca ¿Y qué sucedió Con Dixon Arroyo? Se quedó Porque ustedes Vieron las imágenes Se queda Pierde balón Y se queda Eso es fatal Porque él debió Regresar Con velocidad Y coge Desarmada A la defensa De Emelec Y con un pelotazo Porque fue un pelotazo Bien ubicado Garcés Garcés Todos conocemos La experiencia Que él tiene A sus Treinta años Él Hace Y deshace Cide balón Se amarra Se amarra Los zapatos Se acomoda La camisa Y anota ¿Por qué lo digo así? Porque así pasó Nadie lo marcó El que tiene El error Del primer gol Urbano Por ese error Monumental Porque Emelec Le falta Fútbol todavía Le falta Se lo vio ayer Muy pesado Se lo vio todavía Falto Falto de fútbol Estuvieron Tuvieron momentos Buenos en el partido Pero por falta De fútbol Porque aún No sincroniza Su En este caso Se estructura En este caso El técnico No lo No lo No lo consolida Todavía Entonces Rescalvo Quiere Que Emelec Siga ganando partidos Siga Siga jugando partidos Para ganar Porque se supone Que Hasta la pandemia Solo tuvo Dos partidos oficiales Dos Entonces Emelec Está verde Todavía En lo colectivo Y lo que pasó Ayer Fue un error Colectivo Pero sin embargo Muchos dicen Emelec Decepcionó Que Emelec Está en los últimos lugares Pero esto es la causa De por qué Perdió Emelec Errores colectivos Porque su plantel Todavía no alcanza El ritmo Que tiene Independiente Independiente Ya tiene ese ritmo Porque ya tiene Casi dos años Año y medio Para ser específico Pero Emelec No lo tiene En este caso El técnico Rescalvo Coge A media temporada Un equipo Que ya venía funcionando Pero este Está funcionando Con la filosofía Rescalvo No tiene muchos partidos Entonces Mientras Rescalvo Póngase la filosofía Desde cero Porque así lo hizo Este año Entonces Van a pasar partidos Y se van a ver Resultados como este Pero Como Con todo respeto Lo voy a decir En este momento Como muchos No saben analizar El fútbol Considerando Que Emelec Está haciendo papelones Pero en el momento Que Emelec Gane su ritmo Porque hay que esperarlo Recién tuvo dos partidos Y un partido Después del reingreso Hay que esperarlo Independiente Independiente No le pasó eso Porque Ellos mantuvieron El físico Mantuvieron su esquema Ya ellos conocen Cómo trabaja Ramírez Y solo Intentaron eso Por eso El marcador contundente Independiente De 4 Nacional 2 Porque es un equipo Que viene trabajando Emelec No tiene esa suerte Todavía Y por eso Por eso se lo vio Un equipo Muy errático Ayer El segundo gol Es peor Todavía Porque De una ofensiva Si no me equivoco Fue Burbano De una ofensiva De Emelec Pierde el balón Burbano Y se genera El gol Desde el campo De Desde el campo De Del fin Balón Entonces ¿Cómo Podemos decir Que Emelec Emelec Tiene fútbol Si lo que menos Tiene es Ritmo No tiene Ritmo Emelec Entonces ¿Cómo Vamos A decir Por eso Hay que esperar Más partidos Hay que esperar Más partidos Para tener Un concepto Un concepto De Emelec Si Hay que ver Hay que esperar Todavía Melec El resultado Que decía Ayer Es lógico Resultado Visitante Si Es resultado Lógico Pero sin embargo Dicen Papel decepcionante Pero la verdad Es esa Emelec Tiene que Estar Ganar Todavía Partidos El sistema Colectivo No funciona Todavía Aún no se comprende Burbano Perdón Aún no se comprende Burbano No se comprende Ceballo Y no se comprende Cabezas Tiene que Todavía Esperar Muchos partidos Si Para que Estos agarren Ritmo Y puedan Entenderse Porque no puede ser Este Burbano Puede ser Que esté López Lo importante Es que El rescalvo Aún no tiene Adelante Desde medio campo Hasta adelante No tiene Estructurado La defensa La defensa De sección De perlaza Es la misma Pero aún No consolida Su estructura Y lo que El técnico Busca Primero En este caso Es consolidar Su parte Defensiva Y luego En este caso Complementar El ataque Si Si Miren Burbano Perde el balón Y un ataque Ofensivo Aquí tengo Aquí estoy Revisando la jugada Miren Desde el campo De Melek Y eso De que me hablan Y eso De que me hablan Pero desde el campo Del Delfín Se genera De una ofensiva De Melek Perde el balón Burbano Y no es que digo Que Delfín Por velocidad Cogió desarmado A toda La defensa De Melek Y es lógico Por pelotazos Llega al arco El rival Y anota El segundo Anota el segundo Casi En las postrimerías Del partido Minuto 85 Minuto 66 Aquí se habla De fútbol Por eso Aplicamos De esta manera Aquí Si se habla De fútbol Ven el partido De Guayaquil City Cuenca Barcelona Orense Yo hice un video Yo hice un video Antes del partido Y explique Que podía suceder Si No quisiera decir esto Pero se vaticinó Que iba a pasar Ustedes revísenlo Ahí está el video Revísenlo Y se vaticinó Lo que podía pasar Y pasó Y se vaticinó Pero con lo que acabo de ahorita Puedo decir que Melec Tiene todavía problemas de estructura Futbolística Independiente La mantiene Y todavía falta ver dos partidos más Que son el de Liga Liga Olmedo y Católica Católica Aucas Pero a mí sí me gustaría ver el partido Y lo voy a ver El de Liga Olmedo Porque quiero ver justamente Lo futbolístico Yo no miro Yo no miro Lo que pasa por ejemplo Si juega Por decir un nombre Si juega Aguirre En el caso de Liga O si juega este Vamos a ver un nombre El Choclo No me interesa A mí me gusta analizar Lo que pasa en el campo de juego Porque ahí yo tengo ya una Una proyección De lo que puede pasar en el partido Yo con Independiente Me puedo proyectar Por lo visto en el campo de juego Lo que mostraron ayer Como fútbol Tiene todavía imperfecciones Porque viene de una pandemia Es lógico Pero hay que ver Que pasa Cuando ganen más partidos Cuando ganen más ritmos La Independiente ML Tiene que ganar Bastante Porque apenas Dos después Antes de la pandemia Y uno más Tres partidos Se necesitan mínimo diez Y aún ML No encuentra su fútbol Barcelona Solo tiene constituido La parte de atrás La defensa Pero no tiene todavía En este caso No tiene todavía Una ofensiva consolidada No la tiene Y la muestra está Que 75 minutos No le pudo hacer daño A Lorenzo Y inventó 76 El gol El City Tiene un sistema Táctico ordenado Es un relojito Espera a su rival Cierra espacio Pero no tiene Jugadores No tiene jugadores Para definir Porque si hubiese tenido Jugadores desequilibrantes Ganaba En Cuenca Yo lo digo Yo, yo, yo Yo lo digo Y sé lo que estoy diciendo El City Ganaba en Cuenca Porque yo puse El 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 Cuenca es ganable Del fin Si ML No hubiese tenido esos errores El partido quedaba Cero a cero Prácticamente ML Se ganó ayer mismo Con esos dos errores ML Se ganó ayer mismo Es decir En vez de ser Delfín Dos ML Cero Es ML Dos ML Cero Pero sin embargo Dice Decepcionante Hay que esperar Todavía ML Hay que esperar Todavía Barcelona A los dos equipos Guayaquileños Hay que esperarlo Al City Ya sabemos Que Pulga Liranes Tiene una estructura Consolidada Ya tiene Tres años Y ya Sus jugadores Entienden su filosofía Proceso Que si tuviese jugadores Desequilibrantes Puede ser un equipo Muy duro Pero no los tiene Esto básicamente Es el análisis Que quise hacer Hoy Para que ustedes Se ilustren Sepan Que pasó En estos cuatro partidos Y ustedes Tienen En este caso La potestad De tomar decisiones Y dejar los comentarios Sobre Estos partidos Así que Estimados Esto es lo que Hemos analizado Hoy Si te gusto El video Por supuesto Dale un like Dale un like Para que esta comunidad Siga creciendo Ya somos 476 Suscriptores Y lo que hacemos Aquí es Hablar de fútbol Aquí no hablamos Cosas sin sentido Aquí hablamos Es por Filosofía futbolística Así que Los invito A próximos videos De este canal Momentos Deportivos S Suscríbete Y por supuesto Pasa la voz Porque estamos Aquí en Youtube Estamos también En En Facebook Con nuestra fanpage Medec S. Tv Momentos Deportivos S Y estaremos Aquí prestos Para analizar El fútbol Y por supuesto También De donde quiera Que estés Román Descanse en paz Y gracias a ti Existen Momentos Deportivos S Así que este sucedió Jimmy Escalante Nos vemos En otro Momento Deportivo Saludos Momentos Deportivos S Presentó La información Y comentarios Deportivos En el Ecuador Y el Mundo Hasta la próxima